Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a BreakFest al Barrio. Esta es una sesión de física, vamos a darle de Coulomb como parte de la electrostática. Bienvenidos, mi nombre es Julián Rivardo Álvarez Solarte. Empecemos. Bueno, los principios del estudio de la electricidad se remontan casi a 600 a.C., por allá cuando existió Tales de Mileto, porque los griegos ya habían notado que si frotaban ámbar en lana, ese ámbar era capaz de atraer o repeler pues cabellos o paja o algunas cosas pequeñas. Entonces el fenómeno ya era estudiado desde hace mucho tiempo, pero no fue sino hasta 1785 que Charles Agustín de Coulomb pudo cuantificar este fenómeno. Bueno, ¿cómo lo cuantificó? Bueno, primero definió a la electricidad de Coulomb como para dos cargas que están divididas a cierta distancia y que tienen cierto signo de él. Bueno, hasta ahí ellos también sabían que no era lo mismo frotar los objetos en ámbar que frotar los objetos en vidrio y algunas otras cosas en caucho. Entonces empezaron a decir que una era un tipo de energía y otro otro y terminó siendo positivo y negativo. Eso se le inventó Franklin. Pero ya veremos, entonces, ¿qué dice Coulomb? Si dos cargas están a cierta distancia, ellas van a sentir una fuerza. Si las dos cargas son iguales, van a sentir fuerzas que tienden a separarlas o fuerzas de repulsión. Si las dos cargas son diferentes, van a sentir fuerzas que tienden a unirlas o fuerzas de atracción. Lo mismo pasa con las iguales pero diferentes, sí. Bueno, estas van a tener un distanciamiento R entre sus centros, aunque vamos a considerar cargas puntuales. Solo que aquí le pongo círculos grandes para ejemplificar. Bueno, Coulomb usa un instrumento como estos, como se pueden dar cuenta. Se llama un péndulo de torsión. Entonces el primer instrumento está colgado de una vara larga que permite a este péndulo torcerse. Y hay una escala de ángulos que le permite al usuario saber cuánto se torció. ¿Cuánto se torció respecto de qué? Bueno, esta vara está cargada y también el usuario es capaz de cargar esta vara que está encima. Entonces, pues, este instrumento le permite a Coulomb medir estas fuerzas. Que hacen que se tuerza ese instrumento. Bueno, si asignamos un signo a cada carga, los azules serían negativos y las rojas serían positivas. Y es por eso que se sienten estas fuerzas. Bueno, entonces él se da cuenta que si las cargas son iguales se repelen. Si las cargas son diferentes, se atraen. Bueno, entonces define la ley de Coulomb. Y se da cuenta que la fuerza que sienten esos dos objetos es directamente proporcional a la multiplicación de las cargas. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como vemos aquí. Bueno, como estas son cargas y el que los estudió fue Coulomb. Entonces, las cargas Q1 y Q2 están en unidades de Coulomb o C mayúscula. La distancia entre ellas están en unidades de metros. Y ellas están relacionadas a través de una constante de proporcionalidad. Esa constante la llamamos la constante eléctrica. Y vale... Se llama K y vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bueno, en particular vale 8,9 con algunos otros decimales. Pero para nuestro caso particular podemos usar esta... Esta cifra redondeada. Bueno, la ley de Coulomb entonces establece esto en letras. La fuerza generada entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aquí está la expresión otra vez. Y es sobre el... con la que... Se trabajarán todos o cualquier pregunta que tenga que ver con la ley de Coulomb. Coulomb determina esta fuerza. Veamos entonces. Bueno, la siguiente pregunta se refiere a la siguiente información. Dos cargas eléctricas de la misma magnitud Q... Y signo contrario. Están dispuestas como se muestra en la figura. En la siguiente figura. Entonces ahí tenemos una carga negativa o una carga positiva. Y ellas están distanciadas. Una distancia que hemos llamado 2D. Bueno, espero que para todos sea claro que entonces... La distancia de cada una al centro será D. Veamos entonces. Precisamente me preguntan. La magnitud de la fuerza que experimenta una carga de magnitud 2Q... Y signo positivo... Que se coloque exactamente en medio de las cargas es... Bueno. Entonces vamos a ver. Primero analicemos qué pasa si yo coloco esa carga 2Q en la mitad. La carga que voy a colocar es positiva. Luego entonces ella va a ser repelida por la otra carga positiva. Ahí vemos que por lo menos de parte de la carga positiva tendrá una fuerza hacia la izquierda. Pero va a ser atraída hacia la carga negativa. Es decir, por lo menos de parte de la carga negativa tendrá una fuerza también hacia la izquierda. Entonces yo qué puedo esperar. Que al menos en magnitud esas dos fuerzas se sumen. Bueno y cuál es entonces la... Según... Esto es la respuesta. Estas son las opciones. Pero nosotros nosotros tenemos una expresión. Fuerzas iguales a la multiplicación de las cargas. Listo. Si aquí hay una carga sin la mitad. Hay una carga 2Q. Entonces qué fuerza siente de parte de la otra carga Q. Recordemos que la fuerza es la multiplicación de las cargas. Entonces 2Q por Q. Listo. 2Q al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado que sería D al cuadrado. De parte de Q más tendría una distancia de 2Q al cuadrado sobre 2 sobre D al cuadrado. Entonces miren. Algo muy parecido a la B. Pero es que él no siente solamente fuerza de parte de la carga positiva. También sentirá de parte de la carga negativa. Y resulta que de parte de la carga negativa ¿cuánto da? 2Q por Q. Otra vez 2Q al cuadrado. Y la distancia al cuadrado. D al cuadrado. Entonces miren que esto es lo que da para. De parte de la carga positiva. Y también de parte de la carga negativa. Entonces la magnitud de la fuerza total que experimenta esto. Recordemos que si usted jala hacia un lado. Y otra persona le ayuda a jalar hacia el mismo lado. Entonces la fuerza que siente el objeto sobre el que están actuando. Realmente es la suma de esas dos fuerzas. Pero. La fuerza necesita una dirección. Porque no es lo mismo jalar hacia el lado contrario. Entonces en ese sentido decimos que las fuerzas son vectores. Entonces la fuerza total que siente aquí. El objeto es la suma vectorial de las dos fuerzas independientes. Como de cada una se siente. 2Q al cuadrado sobre D al cuadrado. La suma de ellos dos será. 2Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Más otros 2Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Pues da 4Q al cuadrado sobre D al cuadrado. Y de ahí tenemos entonces que la respuesta debe ser. En principio no tienen que calcular. Solo tienen que acordarse de la fórmula. Y pues digamos que esto es más. Más lo que vieron con la propia Andrea. De trabajar con los exponentes. La ley de Coulomb establece que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es. Bueno entonces aquí lo que preguntan es más bien una interpretación de esa gráfica. La ley de Coulomb establece que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es. Esta es la magnitud de la fuerza eléctrica. ¿Será directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa? ¿O será directamente como la B, directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional a la distancia que la separa? ¿O será directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al doble de la distancia que la separa? Bueno ahí el bueno primero sabemos que es directamente proporcional por ahí derecho ya podemos al producto de las cargas porque ellas están si ellas crecen también la fuerza crece eso significa directamente proporcional. Si uno crece el otro crece y aquí vemos que sí si uno crece el otro crece entonces no son inversamente proporcionales eso descarta la C. Ahora todos dicen que son directamente proporcional a la magnitud de ambas cargas y es cierto pero ¿qué pasa con el radio? Ya no es directamente proporcional es inversamente proporcional entonces eso descarta bueno ahí todas dicen inversa ahora ¿a quién es que es inversamente proporcional? Miren lo que dice la D al doble de la distancia que la separa ahí yo no veo que diga 2R eso es el doble ¿no? Al cuadrado de la distancia que la D al cuadrado de la distancia que la separa inversamente proporcional ah no la C no era ¿no? Miren que la C si es es está tiene todo inverso ¿no? La B dice es inversamente proporcional a la distancia que la separa Bueno ahí está la distancia pero no está sola sin embargo la A dice es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa Entonces ahí está el meollo el cuadrado de la distancia eso sí es lo que está diciendo la fórmula ¿De dónde entonces tengo que la respuesta debe ser la A? Bueno espero que haya quedado claro en lo de la ley de Coulomb gracias chicos por su tiempo y su atención Hola a todos y todas mi nombre es Jason Steven Lenis Soy asociente de últimos semestres de física y el día de hoy les voy a presentar el concepto de líneas de fuerza y superficies equipotenciales Bueno Como podemos ver aquí nosotros tenemos una carguita eléctrica Lo cual pues ya nos empieza a mediar la interacción Tenemos unas líneas de color negro que salen de esta carguita Se conocen como líneas de fuerza y tenemos unas como un bordecito, tres líneas que nos forman circulitos alrededor de esta carga positiva Que se conocen como superficies equipotenciales Algo importante a tener en cuenta es recordar la fuerza determinada por la fuerza de Coulomb D que nos mide las interacciones electrostáticas Donde este R aquí es un R que nos indica la dirección de movimiento de la fuerza Haciendo de punta de la fuerza ¿Listo? Recordemos que dependiendo si la carga son positivas o negativas Asimismo pues nos van a dar la dirección de la fuerza Y lo que nos va a indicar estas líneas de fuerza Es lo que va a ocurrir con alguna partícula Una carguita de prueba que se le va a llamar Al colocarla en algún punto del espacio ¿Qué dirección va a tomar la carguita de prueba? ¿Listo? Y para eso vamos a ver esos conceptos con un ejercicio Entonces tenemos que la fuerza electrostática que es un campo eléctrico Sobre una carga eléctrica se describe según la expresión Fuerza, es decir la fuerza electrostática Es igual a la carga a la que ejerce un campo eléctrico ¿Listo? Esta es la expresión que tenemos aquí Y tenemos además que dos sistemas de masa resorte Uno y dos como ustedes están en la figura Se colocan en una región con campo eléctrico En este caso el campo eléctrico va hacia la derecha Y tenemos que el sistema masa resorte uno Tiene una carga eléctrica positiva Y el sistema resorte dos Tiene una carga eléctrica negativa Bien, entonces nos preguntan Si las esferas se sueltan desde la posición de equilibrio Estas se moverán Uno y dos a la derecha Porque las fuerzas sobre ellas tienen la misma dirección B Dos a la derecha y uno a la izquierda Porque las fuerzas sobre ellas son contrarias T Una y dos a la izquierda Porque las fuerzas sobre ellas son negativas D Uno a la derecha y dos a la izquierda Porque el campo empuja las cargas en direcciones opuestas Bueno, entonces aquí tenemos lo que significan las líneas de fuerza Entonces por convención nosotros tenemos Que las carguitas de prueba que se van a colocar Siempre van a ser positivas Y tenemos además que Las líneas de fuerza Nacen de las cargas positivas Y vuelven en las cargas negativas Es decir, todas entran en las cargas negativas ¿Por qué se da esto? Porque si recordamos De la ecuación que teníamos ahorita Fuerza es igual A la intensidad del campo Bueno, al campo Uy, perdón Al campo por la carga Y si despejamos el campo de aquí Vamos a tener Que el campo es igual a la fuerza Por unidad de carga Eso nos quiere decir Que el campo Lo que nos hace es decirnos La cantidad de fuerza O la interacción eléctrica que hay Por unidad de carga ¿Listo? Y además tenemos que el campo eléctrico Apunta en la misma dirección de la fuerza Y vamos a medir las intensidades Con las que se da esta fuerza Por consiguiente Las cargas de prueba Que les estaba diciendo Que por convención son positivas Entonces nos van Ay, disculpe Que por convención son positivas Entonces nos van a dar lo siguiente Entonces si nosotros ponemos Una carguita de prueba aquí Por ejemplo Como es positiva Nosotros tenemos Nosotros tenemos por convención también Que cargas del mismo signo Se repelen Y cargas de signo diferente Se atraen Entonces en este caso Como las cargas son positivas O sea la carga que tenemos aquí Es positiva Y la carga de prueba También es positiva Es decir La carga que ponemos En algún lugar del espacio Vamos a ver hacia donde va a ir Esta carguita de aquí Va a quedar quieta Pero la otra es la que se va a mover ¿Listo? Entonces esta carguita de aquí Que es la que se va a mover Hacia donde va a coger Y como esta es positiva Y esta también es positiva Entonces esta va a estar quieta Esta se tiene que ir ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque se repelen Y por consiguiente Si la ponemos acá En cualquiera de estos puntos O por aquí Todas estas carguitas Que vayan a estar acá Van a alejarse De La carga Positiva Por otro lado Si la ponemos La carguita de prueba Con la carga negativa Todas Van a ir hacia adentro Porque La carga negativa La carga es positiva Y la carga negativa Se atraen Porque son de signo opuesto Y como las carguitas Son signo positivo Entonces se va a presentar esto Esto cuando hay una sola carga Que estamos estudiando Aquí nosotros podemos ver también Lo de las superficies equipotenciales Digamos que si nosotros Queremos determinar Campos con la misma intensidad O puntos en el espacio Donde la intensidad del campo Vaya a ser la misma Entonces nosotros sabemos Que Si nosotros tenemos un círculo Nosotros Perdón Supongamos que es un círculo Nosotros sabemos que Desde el punto central Nosotros podemos formar un radio ¿Cierto? En un círculo Y que este radio Va a tener la misma distancia A todos los puntos del círculo Por consiguiente Para una línea Puntual Para una carga puntual Disculpen Nosotros vamos a tener Que Las superficies equipotenciales Es decir Donde la intensidad del campo Va a ser el mismo Van a ser Círculos Concéntricos Es decir Con el mismo centro En la carga Que estamos escribiendo Lo mismo Para la carga negativa Entonces Estas serían Las superficies equipotenciales Y estas serían Las líneas de campo Acá podemos apreciar Otra cosa adicional Bueno Líneas de campo Líneas de fuerza Porque recordemos Que por parte En la misma dirección Podemos ver acá Que Las líneas de campo O las líneas de fuerza Son tangentes A las superficies equipotenciales Es decir Son Ortogonales Pues en un puntico Bueno Ortogonales Igual a perpendicular En un solo puntico Se pasa a la líneacita Y en un puntico Muy pequeñito Se puede formar Una línea Perpendicular A la línea de fuerza Que va a pasar Por él Por la superficie Equipotencial Listo Esto cuando hay Una sola carguita ¿Qué pasa cuando hay Dos cargas? Entonces nosotros Tenemos que Pueden ser Dos cargas positivas Dos cargas negativas O una carga positiva Y una carga negativa Entonces Dos cargas Del mismo signo Se repelen Dos cargas Del signo contrario Se atraen Y entonces Si nosotros Lo que nos indica Esto es Dónde En que lugar Vamos a poner una carguita Y que dirección Va a tomar Entonces por ejemplo Si nosotros ponemos Una carguita de prueba Aquí En este puntico de acá Recordemos que La fuerza de Coulomb Es la fuerza Decae como R al cuadrado Es decir que Entre más lejos Se esté Menor va a ser La intensidad De la fuerza Entonces como Esta carguita Está más Esta carguita Está más cerca De esta carga Del lado izquierdo Entonces esta Con mayor intensidad Le va a decir Váyase de aquí Listo Y estamos un poquito Más lejos de esta Que también le va a decir Váyase de aquí Ya Pero como la intensidad Esta es mayor Que esta de acá Y así mismo Cuando ya se vaya A ir alejando Esta pues puede Llegar a quedar Un poquito más cerca Bueno no sé Dependiendo de como Vaya a tomar La trayectoria De la carguita Entonces ella va a tomar Esta trayectoria de acá Alejándose siempre De las dos cargas Listo Pero entonces con una Va a ser con mayor Intensidad que la otra Y lo mismo pasaría Con una carga Que está al lado de acá ¿Qué pasa? En los otros puntitos Que no están marcados En este espacio En blanco O ¿Qué pasa justamente Detrás de estas cargas? Entonces por ejemplo Si tenemos una carguita Que te pruebo aquí Esta carga Positiva No va a dejar Que esta otra Carga positiva Tenga efecto ¿Por qué? Porque de mismos signos Se repelen Entonces básicamente Solamente esta carguita De aquí Va a ser la que haga efecto Pero entonces ustedes dirán Bueno Pero si nos alejamos Un poquito de aquí ¿Por qué estos de acá Empiezan a curvearse? Porque resulta Que cuando se desvían Un poquito Esta carguita de acá Ya empieza A tener efecto O sea El campo de esta carga Del lado derecho Empieza a tener efecto Sobre lo que pasa En el lado izquierdo Pero muy levemente Ahora veamos Que pasa en el espacio blanco Si nosotros ponemos Una carguita aquí En la línea Que separa las dos cargas Pero no Todavía no en el centro Sino aquí en un ladito Pues esta con mucha intensidad Le va a decir Vaya para la derecha Y esta con el otro lado Le va a decir Vaya para la izquierda Entonces ella Pues se va a ir Hacia la derecha ¿Cierto? Pero cuando llegue Después de pasar a la mitad Ella Digamos en algún punto Por acá Ya esta con mayor intensidad Le va a decir No, usted vaya para la izquierda Esta le va a decir Vaya para la derecha Y entonces La carguita de pruebas Iría de un lado Para el otro Y de un lado Para el otro Y se quedaría ahí bailando Formando lo que se llama Un oscilador armónico Si ponemos la carguita Justamente en la mitad Pues con la misma intensidad Ambas cargas Le van a decir Vaya para un lado Y la otra le va a decir Vaya para el otro Entonces la carguita Se quedaría ahí quietica Ahora Si nosotros La ponemos un poquito Arriba Un poquito abajo En la mitad Justamente En la mitad De la línea Si es que la separan Pero arriba o abajo Entonces Pues ella no puede Coger ni hacia la derecha Ni hacia la izquierda Porque ya vimos Lo que pasaba Acá en la mitad Pero entonces Si Con la misma intensidad Le van a decir Vaya para arriba O Vaya para abajo Listo Y con ese Teniendo eso presente Entonces esto Sumando las dos fuerzas Va a tener una fuerza resultante Ya sea hacia arriba O una fuerza hacia abajo Y esa sería la dirección Que vayan a tomar Las carguitas de prueba ¿Qué pasa si estas dos cargas No son positivas Sino que son negativas? Como las dos cargas negativas También se repelen Eso quiere decir Que La forma Va a ser similar Solamente que las flechitas No van a salir Sino que van a entrar Porque recordemos Que en las cargas negativas Es donde las líneas de campo Por decirlo así Se mueven Porque Es donde ingresan Listo ¿Y qué pasa si tenemos Una línea de campo positiva Perdón Una carga positiva Y una carga negativa Entonces las líneas de campo Se van a cerrar Porque nacen en la carga positiva Y mueren en la carga negativa En ese orden de ideas Ellas lo que van a hacer es Partir de aquí Y tratar de llegar acá Pero entonces Van a seguir La misma dinámica Que teníamos Con las cargas positivas Pero ahora teniendo en cuenta Que una le va a decir Que se vaya Y la otra le va a decir Venga para acá Entonces digamos Que si ponemos Una carga positiva aquí Bueno una carga de prueba aquí Que recordemos Que por convención Es positiva Entonces esa le va a decir Váyase Pero esta le va a decir Venga Y por eso es que Ella va a tratar De tomar una trayectoria En este estilo A medida que se va moviendo Listo Y a medida que se vaya Abriendo más Va a seguir El mismo movimiento La misma trayectoria Y por eso es que Se van cerrando De esta manera Cuando hay un conjunto De carga positiva Y una carga negativa Así Esto se conoce Como un dipolo Un dipolo eléctrico Listo Que pues son Muy usados En la física Teniendo esto presente Entonces vamos a ver De nuevo el ejercicio En caso de que Les haya olvidado Los voy a volver a leer La fuerza electrostática Que es un campo eléctrico Sobre una carga eléctrica Se describe Según la expresión Fuerza electrostática Es igual a la carga Por el campo eléctrico Los sistemas Más de resortes 1 y 2 Se colocan En una región Con campo eléctrico Listo Como se muestra En la figura Si las esferas Si las esferas Se sueltan Desde la posición De equilibrio Estas se moverán Bueno Veamos 1 y 2 A la derecha Porque las fuerzas Sobre ellas Tienen la misma dirección 2 A la derecha Y a la izquierda Porque las fuerzas Sobre ellas Son contrarias 1 y 2 A la izquierda Porque las fuerzas Sobre ellas Son negativas 1 a la derecha Y 2 a la izquierda Porque el campo En todas las cargas En direcciones opuestas Bueno Aquí De antemano Podemos ver lo siguiente Podemos ver Que la opción C no es Porque 1 y 2 A la izquierda Porque las fuerzas Sobre ellas Son negativas Claramente vimos Que Cargas del mismo signo Se repelen Y cargas del signo Contrario Se atraen Entonces Nosotros acá Tenemos una carga Positiva Y una carga Negativa Y un campo Eléctrico Que apunta Hacia el lado Derecho ¿Cierto? Entonces Tenemos el campo Eléctrico Que va hacia el lado Derecho Y queremos ver Que le pasa A la carguita A 1 Y que le pasa A la carguita A 2 ¿Cierto? Recordemos Esta expresión Eléctrico Es igual A la fuerza Sobre La carga ¿Cierto? Disculpe que la pongan así Pero ¿Por qué hago esto? Es porque este campo Va hacia el lado de acá Tenemos La fuerza Que es por la que nos preguntan O la que queremos ver El análisis Y tenemos una carga acá Pero tenemos que una carga Es positiva Y tenemos que la otra carga Es negativa Entonces aquí Se le va a meter un más Si es con este más Del lado del 1 O un menos Si es con el 2 ¿Listo? Entonces esto nos va a invertir La dirección De lo que le va a hacer El campo A la carguita Pero Entonces esto nos dice Que el 1 iría hacia un lado Y el otro iría hacia el otro Por consiguiente Las dos carguitas No pueden ir Al mismo lado ¿Cierto? Entonces Esta no es Y la A tampoco Sería Listo Entonces acá nos dice La 2 a la derecha Y la 1 a la izquierda Porque las fuerzas Sobre ellas Son contrarias Entonces sabemos Que las fuerzas De ellas son contrarias Pero será Que cogen ese rumbo O será Que cogen el rumbo Contrario Que sería la opción De que sería 1 a la derecha Y 2 a la izquierda Porque el campo Empuja las cargas En direcciones opuestas Básicamente las dos Dicen lo mismo Pero Cogerían hacia Lados contrarios ¿Listo? Entonces Si la carga es positiva Tendríamos un más aquí Y el campo Iría en la misma dirección De la fuerza ¿Cierto? Entonces tendríamos Una fuerza Apuntando Entonces la fuerza 1 Iría apuntando Hacia el lado derecho ¿Cierto? Sería Campo acá La carga Sería positiva Entonces sería Q aquí Y la fuerza Entonces el campo Va en la misma dirección De la fuerza Siempre y cuando La carga de acá Sea positiva Entonces van En la misma dirección ¿Cierto? Y si la carga Es negativa Entonces Irían en signo En dirección opuesta ¿Listo? Entonces sabemos Que van contrarias Las direcciones Pero entonces Tenemos El sistema 1 Va hacia la derecha Y el sistema 2 Va hacia la izquierda Vamos a ver Entonces dice La 2 a la derecha ¿No? La 2 va hacia la izquierda Entonces esta no es Y tenemos el hecho De que Lo que nos queda La 1 va a la derecha Y la 2 va hacia la izquierda Tal y como habíamos dicho Listo Eso sería todo Y espero Haya sido de su aclar Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo Esta vez hablaremos O regla de ideón Como parte de sus sesiones De física Mi nombre es Julián Libardo Álvarez Solarte Este es mi correo electrónico Por si tienen alguna duda O alguna inquietud Bueno Vamos a definir La ley de Ohm George Simon Ohm Vivido entre 1789 Y 1854 Fue el primero En cuantificar La relación Entre Los tres parámetros Principales De un circuito simple El voltaje La corriente Y la resistencia Entonces Él enuncia esta regla El voltaje es igual a La corriente La corriente por la resistencia Esa V Es el voltaje También llamado tensión En algunos textos Se mide en voltios Y su símbolo es la V La I Mayúscula Es la corriente O también Intensidad de corriente Por eso es una I Se mide en amperes O en amperios Y su símbolo es la A mayúscula Y la R mayúscula Que es la resistencia Se mide en ohmios Y su símbolo es La letra griega Omega mayúscula Bueno En un circuito eléctrico Simple como el que vemos En la pantalla Hay una analogía Con un circuito Hidráulico Entonces veamos La ley de donde termina Como estos parámetros Se mueven Como cambian entre ellos Y se pueden comparar Con este circuito hidráulico Entonces veamos En este circuito hidráulico Hay un depósito de agua Arriba ¿Quién lo lleva arriba? La bomba Entre más energía Gasta la bomba Pues más arriba Lo puede llevar Pero Este tanque Tiene una salida Por este conducto Y Esta salida Pues lleva una cantidad De agua Esa cantidad de agua Que pasa por ese conducto En un tiempo determinado Se llama caudal Ese caudal Se puede regular Con una válvula Reguladora Como la que vemos aquí Bueno Cuanto más caudal Pues la turbina Va a moverse más rápido Menos caudal La turbina Va a moverse menos rápido El agua Cae De El punto Donde tiene más energía Entrega Parte de esa energía A la turbina Y vuelve a quedar Un punto De energía Mínima Bueno Veamos En el Circuito eléctrico La altura Que determina La fuerza Con la que Esa agua Puede caer Está aquí Análogamente Determinada Por el voltaje Cuanto más voltaje Con más fuerza Están siendo empujados Los electrones Dentro de un Conductor eléctrico Bueno Esos Electrones Realmente Amperios Que es la medida De la corriente Tiene unas Otras unidades Más pequeñas Que son Coulomb Por segundo Por un área Determinada Entonces Cuántas cargas Pasan Por ese cable En un segundo Esos son los amperios Bueno Entonces Vienen Determinados Por lo que Les deje pasar La resistencia La resistencia Es una especie De regulador Entonces Cuanto más alta La resistencia Menor la corriente Porque el regulador Está Más potente Más cerrado Veamos Entonces En un circuito Normal Como el que Vemos aquí Tenemos una Pila Aquí a la Izquierda Unas flechas Rojas Que determinan La corriente Que está Pasando por el Circuito Las flechas Rojas Pasan por este Bombillo Que es el Equivalente En el En nuestro Circuito Hidráulico A la turbina Por donde El agua Estaba entregando Energía Aquí también Los electrones Entregan energía Al bombillo Y el bombillo Lo convierte En luz Bueno La corriente Sigue Y pasa Por una resistencia Que es la que Está realmente Limitando La cantidad De corriente Que pasa por ahí Si esta resistencia Fuera variable Yo pudiera Cambiarla De valor Entonces La corriente También cambiaría De valor Eso lo hacemos Cuando por ejemplo Movemos la perilla De un radio Para bajar el volumen Cuando bajamos El volumen Estamos moviendo Una resistencia Variable Estamos aumentando Esa resistencia Y luego estamos Disminuyendo La cantidad De corriente Que pasa por el Bafle Y que produce El sonido Bueno Eso En la vida real Pero en esquemas Eléctricos Ustedes se van a encontrar Esta clase De símbolos Entonces miren Que las fuentes De voltaje O las pilas Van a ser Dos líneas Paralelas Una más ancha Que la otra La más ancha Es positivo La más angosta Es negativo Las bombillas O los motores O cualquier cosa En la que se pueda Gastar esa energía Que llevan los electrones Va a tener Diferentes formas Esta es la forma Particular De una bombilla Y las resistencias Siempre se van a mostrar De esta forma Una línea En zigzag Recuerden que Cuanto más alta La resistencia Menos la corriente Veamos entonces Aquí Ohm Define Algo llamado El triángulo de Ohm Entonces tal vez Con este se lo recuerden más Si podemos ver aquí Podemos leerlo De la siguiente forma Si yo quiero Hallar el voltaje Tengo que multiplicar I por R Que es lo que vemos En la primera expresión Pero si yo quiero Hallar I Miren que ahora V quedó arriba Y R abajo Entonces si quiero Hallar la intensidad De corriente V sobre R Y también sale El triángulo Si quiero Hallar la resistencia También sale El triángulo V sobre I Los dos que sobran V sobre I Y entonces Lo que hace Ohm Es determinar La relación Entre esos tres parámetros Aquí Vemos entonces Un esquema Que nos permite Tratar de entender Mejor esto Miren Los voltios Son la fuerza Con la que Con la que Los electrones Son empujados La resistencia Es la posición De ese material En la que esos Electrones Sean empujados A través de él Y la corriente Son los electrones Que alcanzan A ser empujados A través de ese cable Entonces los tres Interactúan siempre Bueno Vamos entonces Con Algunos ejercicios Considero el circuito Mostrado en la figura Que sucede Si se abre A A Que se abra Significa que Se abre El circuito Entre estos dos puntos Es decir Por aquí Ya no hay un cable Bueno La definición De circuito Implica Que sea un camino Cerrado Como un circuito De carreras Siempre es un camino Cerrado Entonces Quiere decir Que si yo abro Este circuito En A Ya no hay un camino Cerrado Que me permita La corriente Pasar por ahí El único camino Cerrado Que quedaría Sería que Corra por acá abajo Entonces Sería como cerrar La llave en el agua ¿No? Entonces Pues si no hay por donde pasar El agua va a escoger El otro camino También pasa con la corriente Entonces ya sabemos Que si abrimos El interruptor A Pues B1 y B2 Quedan fuera del Circuito Y B3 Sigue recibiendo corriente Entonces A ver Las opciones ¿Qué pasa si se abre A? A ¿Se apaga el bombillo B1? Sí Se apaga el bombillo B1 Porque ya no hace parte Del circuito Esto está abierto B Se apaga el bombillo B2 De acuerdo También se apaga El bombillo B2 Pero Es decir ¿Por qué no es la A O la B? Porque no solo se apaga el B1 O no solo se apaga el B2 Veamos Se apagan todos los bombillos Eso también es falso Si ahora aquí Todavía sigue habiendo Un circuito cerrado Por B3 Luego entonces B3 no se va a apagar La C también queda descartada ¿De dónde entonces tengo que? Se apagan los bombillos Los bombillos B1 Y B2 Porque ya no quedan Haciendo parte del circuito Entonces la respuesta Es la D Bueno Según la ley de Ohm La intensidad de corriente Que atraviesa una resistencia Es directamente proporcional A la tensión de alimentación Y al valor de la resistencia Es la A La B dice Es inversamente proporcional A la tensión de alimentación Y al valor de la resistencia La C dice Es directamente proporcional A la tensión de alimentación E inversamente proporcional Al valor de la resistencia Y la D dice Es independiente del valor de dicha resistencia Es decir que no importa Bueno Vamos a analizar las opciones Otra vez Pero ahora Teniendo en cuenta El triángulo de Ohm Entonces el triángulo de Ohm Nos muestra esto Si queremos hallar la intensidad De corriente Al despejarla Tenemos esto Bueno Ahí podemos ver Cómo cambia la corriente Si cambia los otros parámetros Bueno Si B se hace más grande Es evidente Que la corriente Se hace más grande Pero si la resistencia Se hace más grande Pues dividir Un número Entre un número más grande Hace que la división Sea más pequeña Luego entonces La intensidad de corriente Será menor Entre ellas Son inversamente proporcionales Bueno Cuando vamos a A ver las opciones La única que me dice Que es Directamente proporcionar A la tensión De alimentación Es inversamente proporcional Al valor de la resistencia Es la C Pero es fácil Ver entonces Directamente Cómo puedo descartar Las otras Por ejemplo La D dice Que es independiente Del valor de la resistencia Ya hemos dicho Durante todas las diapositivas Que no son independientes Entre ellas tres Dependen una de la otra Entonces es imposible Las D queda descartada La A Es directamente proporcional A la tensión Está diciendo la verdad De alimentación Y al valor de la resistencia Ups Ahí ya no Porque no es directamente Proporcional Al valor de la resistencia B Es inversamente proporcional A la tensión No A ella está mintiendo Porque según la expresión Es directamente proporcional Si una sube La otra sube Y la C Que si me está diciendo Lo que es Directamente proporcional La tensión E inversamente proporcional A la resistencia Entonces la opción Correcta Es la C Bueno chicos Muchas gracias Por su tiempo Y su atención Buenos días Nuevamente les saluda La profesora Mónica Hoyos De matemáticas Y física En esta oportunidad Desarrollaremos El componente Eventos electromagnéticos El eje temático Circuito eléctrico Bienvenidos A una nueva sesión De Preyentes Palvar Recordemos algo Sobre el circuito Eléctrico simple En este caso Tenemos Un generador Conectado A un receptor En este caso Un bombillo A través de Alambres Conductores Y un interruptor Este circuito Eléctrico simple Que está representado En este dibujo Se puede representar Mediante un diagrama Utilizando símbolos De tal manera Que la pila Es decir El generador Se puede representar Con este símbolo Donde el palito Más largo Sería el positivo Y el más corto El negativo Los cables O alambres Conductores Se representan Con estas líneas El interruptor Va a ser Este símbolo De acá En este caso Tenemos un interruptor Abierto Y el receptor Que en este caso En el dibujo Es un bombillo Se puede representar Como una resistencia Ya que internamente El bombillo Contiene una resistencia Que al calentarse Llegar a cierta temperatura Pues emite La luz Que nosotros observamos Teniendo en cuenta Esos símbolos Hemos hecho Esta representación En este diagrama De El circuito En esta figura La pila Que es el generador Que está acá Con su polo Positivo Y su polo Negativo Los conductores Y el receptor Que es este bombillo Lo hemos representado Mediante esta resistencia Luego Más alambres Conductores Unidos Al interruptor Que se muestra Acá En este caso Ese interruptor Está abierto Significa que Este camino No tiene ningún Flujo De corriente Eléctrica Es decir Tengo los elementos Conectados ahí Pero por tener Este punto abierto Pues simplemente No hay flujo De corriente Y ahí no está Ocurriendo nada Se cierra El interruptor Entonces Este camino Totalmente Cerrado Está recorrido Por una intensidad De corriente Eléctrica Desde el positivo De la pila Recorriendo Todo el circuito Y finalizando En el negativo Esa va a ser La dirección Que se representa El flujo De corriente Eléctrica Y pues ya sabemos Que mediante La ley De Ohm Se pueden relacionar Estas magnitudes Que tenemos En un circuito Eléctrico Tenemos la diferencia De potencial Que es lo que nos Está entregando La pila Y lo cual Se mide En voltios Tenemos La intensidad De corriente Eléctrica Que es El movimiento Ordenado De cargas Eléctricas A lo largo De todo El circuito Que se mide En amperios Tenemos La resistencia Que se mide En Ohm A mayor voltaje Vamos a tener Mayor intensidad De corriente Eléctrica ¿Por qué? Porque entre más Sea el voltaje Entonces Más va a ser El impulso Que se le da A esas cargas Eléctricas Para que inician Su movimiento Dentro del circuito Quiere decir Que el voltaje Y la corriente Son directamente Proporcionales Pero Entre la resistencia Y la intensidad De corriente Eléctrica Hay una relación Inversa Porque la resistencia Precisamente Es la oposición Al paso De corriente Entre más Resistencia O entre más Resistivo Sea un circuito Entonces El flujo De corriente Va a ser menor En el anterior Caso Vimos solamente Circuitos Conformados Por una resistencia Un circuito Eléctrico Simple En este caso Ya tenemos Tres resistencias En este caso Tres bombillos Se han conectado En serie ¿Qué significa Que se hayan conectado En serie? Que se han conectado Uno Detrás del otro En un mismo Camino Del circuito Ya tenemos Un flujo De corriente Que va en este sentido Que nos muestran Estas flechitas Del positivo Se hace el recorrido Esta intensidad De corriente Atraviesa Los tres bombillos O sea La misma intensidad Es la que atraviesa Los tres bombillos Continúa acá Y termina Su ciclo En el negativo La Característica Del circuito Eléctrico En serie Es que la corriente Tiene un único Camino Por recorrer Si utilizamos Los símbolos Para representar El diagrama Entonces Esta podría Ser una opción El positivo Recuerden Que es el palito Largo El negativo El palito Corto Los bombillos Los hemos representado Aquí Con el símbolo De las resistencias Y la corriente Está fluyendo Desde el positivo Hasta el negativo Pero Para evitar De pronto Confusiones Que a veces Se mueven Se voltean Estos elementos Y ya pareciera Un circuito Nuevo Pues aquí Hay otros ejemplos Que también Representan Este mismo circuito Lo único Que hemos hecho Es estirar Los alambres Conductores Y entonces Colocar Las resistencias O los bombillos En otras posiciones Sin embargo Su conexión Sigue siendo En serie Porque ellas Están Una detrás De la otra En el mismo Camino Que puede recorrer La intensidad De corriente Al igual Que esta otra forma Cambiamos de posición La pila La corrimos Hacia un lado Pero sigue siendo El mismo circuito La otra forma De conexión Cuando tenemos Varias resistencias Es la conexión En paralelo Estos bombillitos Se van a conectar De manera independiente A la pila Observen Que este bombillito De la parte superior Tiene Su propio cablecito Dirigido Al positivo De la batería Y por el otro extremo Su propio cablecito Bueno Aquí está el interruptor Pero Dirigido Al negativo De la pila Luego El otro bombillo Tiene también Su propio cable Independiente Del del otro Que En este punto Se unen Pero continúa Directo Al positivo De la pila Y por el otro lado Ocurre lo mismo Hacia el negativo De la pila Decimos Que están En paralelo Porque Si observamos Se encuentran Por caminos Diferentes A diferencia Del circuito En serie Aquí Cada bombillo Está dentro De una trayectoria Cerrada Diferente Aquí tenemos Una representación La pila Positivo O negativo Tenemos El interruptor Y en este caso Los bombillitos No se han representado Como resistencia Sino con este otro Símbolo Y observamos Que Están En diferentes Caminos Si bien es cierto Que comparten Este cable De acá Y este cable De acá Pues En últimas Ellos están Ubicados Por rutas Diferentes Aquí está La representación Simbólica Ya cambié Los símbolos De los bombillos Por resistencia Ya sabemos Que la corriente Siempre La tomamos Saliendo Del positivo Entonces ¿Qué es lo que Ocurre aquí? Va a haber Una corriente Total Que sale Del positivo Y cuando Esa corriente Total Llega a este Punto Encuentra Dos caminos Se reparten Unas cargas Se van Por una Trayectoria Y otras Se van Por otra Trayectoria ¿Cómo se reparten? Pues si son Resistencias Iguales Resistencias De igual Valor Se reparten Mitad Y mitad Si son Resistencias De diferente Valor Recuerden Que como La resistencia Es la oposición Al flujo De la corriente Entonces ¿Qué hacen Las cargas? La mayoría Se va Por donde Hay menos Resistencia Y el resto Menor cantidad De intensidad De corriente Va a ir Por el camino Que tenga Mayor resistencia En ese sentido Miremos Este ejercicio Dice así Un circuito Eléctrico Se construye Con dos Resistencias En serie Y una fuente De voltaje De manera Que fluye Una corriente Y Como se observa En la figura 1 Aquí está Tenemos dos Resistencias En serie Porque están Una detrás De otra En el mismo Camino Y Nos están Mostrando El flujo De la intensidad De corriente Luego Se agrega Una tercera Resistencia Como se aprecia En la figura Dos Aquí A estas dos Que teníamos Inicialmente Se les agregó Esta parte De acá Una tercera Resistencia Luego Luego La pregunta Es la siguiente Teniendo En cuenta La resistencia Adicional ¿Cuál De los Siguientes Diagramas Indica La dirección De la corriente En cada Resistencia? Bueno La forma De mirar Aquí Es que Claro Cuando le agregamos Otra resistencia Entonces Esa corriente Va a llegar A un punto En el cual Encuente Dos caminos Dos opciones Y en ese sentido Pues se tiene Que repartir Aquí Las opciones De respuesta Se pueden Descartar De la siguiente Manera La A No puede Ser posible Al igual Que la B Al igual Que la C Porque nos Están indicando Una corriente Que llega Al positivo De la batería Y Eso no es cierto Lo primero Que pusimos Como condición Es que Como tenemos Una sola batería Esa corriente Siempre Se representa Saliendo Del positivo Y tanto En la A Como en la B Como en la C Nos están indicando Que llega Al positivo Entonces De ahí Ya se descarta Y ya sabríamos Que la respuesta Es la D Porque Va Del positivo Como se ha establecido Convencionalmente La dirección De la corriente Cuando llega A este punto Se reparte Una parte Va por la resistencia Adicional Y otra parte Por la que ya teníamos De manera De manera Que Cuando llegan A este otro Punto En común Esas Cargas Eléctricas Que se fueron Por este lado Y las que se fueron Por este lado Se vuelven a unir Y La corriente Vuelve La batería En el polo Negativo Esto es Esto es El principio De conservación De la carga Eléctrica Porque No puedo Perder Electrones O carga En el camino Este otro ejercicio Dice así Para la iluminación Interna De una casa Un arquitecto Propone El siguiente circuito Las partes Punteadas Pues son como Las paredes De la casa ¿Sí? El circuito Es este de aquí En el cual Hay cuatro bombillos Y aquí Pues estaría La fuente De voltar Dice Un electricista Le dice al arquitecto Que debe Cambiar el circuito Porque al fallar Uno de los bombillos Se apagarán Los demás Él Explica Que en un circuito En serie La corriente Es la misma En todas las partes Del circuito Mientras que En un circuito En paralelo La diferencia De potencial Es la misma En todas las partes Del circuito De acuerdo Con lo que Explica el electricista ¿Cuál es el mejor Diseño Que debería Elaborarse Para que la casa Siempre esté Iluminada Si se daña Un bombillo? Y nos dan Estas cuatro opciones De respuesta Primero que todo El arquitecto Ha mostrado Un diagrama En serie En serie Porque todos Los bombillos Están uno Detrás del otro En un mismo Camino Del circuito Propuesto Ahora Miremos Con respecto A la afirmación Que hace el electricista ¿Qué es eso De que Si se daña Uno de los bombillos Los demás Se apagan? Vean Aquí tenemos El flujo De corriente En este sentido Como nos indica La flecha Si uno De estos bombillos Se daña Entonces El circuito Queda abierto Queda abierto Y por lo tanto Se corta El flujo De corriente Los otros dos No van a encender Así estén En buen estado Porque inmediatamente El circuito Queda abierto Y Ya no va a haber Flujo de corriente Mientras que En el circuito En paralelo Cada una De las resistencias Tiene una conexión Directa Con la batería Llega la corriente Aquí Se divide En una corriente Uno Que va a atravesar Este camino Luego Aquí Una corriente Dos Y una corriente Tres Encontró Tres caminos Y pues En tres partes Se dividió Pero Si un bombillo De estos Se daña Por ejemplo Este Puede ser cualquiera Pero digamos Que se dañó El bombillo Número Dos Quedó abierto Este circuito Aquí Quiere decir Que por aquí No va a fluir Corriente Sin embargo Los otros Dos caminos Siguen cerrados Miren Este de aquí Está Completo Y este De acá También Tiene toda Su trayectoria Cerrada Por eso Es que El electricista Le dice Al arquitecto Que es mejor En paralelo Así Si se dañó Un bombillo Los demás Siguen funcionando Y encendiendo Normal Ahora Entonces vamos A seleccionar A mirar Estas opciones De respuesta Ya vimos Que serie No nos sirve El arquitecto Le dijo Que tiene Que cambiar Ese circuito En serie Observemos El circuito A Pues el circuito A también Está en serie Lo único Que se ha hecho Aquí Es este bombillo De la esquina Ponerlo Para un lado Pero sigue Estando en serie Con los demás Este de aquí Que tiene Atravesado Este cable Por este lado Nos está diciendo Pues simplemente Se está aislando Se está abriendo El circuito Porque ya no habría Conexión Con el positivo ¿Listo? La opción C Este bombillo Tiene su propia Conexión Al positivo Y al negativo Este bombillo También tiene su propia Conexión Su propio camino Independiente Al positivo Y al negativo Al igual que este Al igual que este Así que si se quema Uno De ellos Los otros Funcionan normal Esa sería La respuesta Correcta Veamos Por qué no Es la D En la D También nos están Dando Este bombillo De aquí Si bien es cierto Que estos dos Están En un camino Diferente Pues aquí se ha colocado Un alambre Un camino Directo Que nos estaría Llevando la corriente Por aquí ¿Sí? Y de todas maneras Si se quema Este bombillo Queda abierto El circuito Porque no habría Conexión Con el positivo O Si se quema Este otro bombillo También quedaría abierto Porque se pierde La conexión Con el lado Negativo Miremos ahora Esta pregunta Se tiene una pila Y tres resistencias De igual valor Estos elementos Se usan Para hacer Circuitos Eléctricos Con diferentes Configuraciones Si se requiere Un circuito Que permita El menor Flujo De corriente Eléctrica Con el fin De tener El menor Consumo De energía Y además Se sabe Que el circuito En paralelo Es el menos Resistivo De todos La configuración Adecuada Es Tenemos que Seleccionar Entre estas Configuraciones Que se han Hecho Con los Mismos Elementos Miremos Nos está Diciendo Que el circuito En paralelo Es el menos Resistivo De todos Y nosotros Ya sabemos Que el circuito Paralelo Es aquel En el que Las resistencias Están En diferentes Caminos Y cada Una de ellas Tiene una Conexión Directa Con el Positivo Y con el Negativo De nuestra Puente De voltaje También Ya sabemos Que la Serie Es aquel En el que Las resistencias Están una Detrás De la Otra Entonces Ya identificamos Que la opción A Es el circuito En cero Y que la opción D Es el circuito En paralelo Miremos Entre las Opciones B Y C A qué Corresponde La opción B Tiene estas Dos resistencias Que están Entre ellas Están en caminos Diferentes Pero resulta Que ellas Están conectadas De manera Independiente A este Polo De la Batería Por este Extremo Pero por el Otro Extremo No Porque en Medio del Camino Para llegar Al otro Polo Hay otra Resistencia Entonces No podemos Decir que Estén Directamente Conectados Al negativo De la Batería De manera Que esto Es lo que se Conoce Como un Circuito Mixto Tenemos Un circuito En el que Hay algo De serie Y algo De paralelo En el de Acá Tenemos Esta Resistencia Con su Conexión Directa Al negativo De la Batería Por este Lado Con su Conexión Directa Al positivo De la Batería La Resistencia Uno Listo La Resistencia Dos Y la Resistencia Tres Pues la Resistencia Dos Tiene Conexión Al Negativo Pero Al positivo No tiene Conexión Directa Porque aquí Está A mitad O intermedio En el camino La Resistencia Tres Y lo Mismo Ocurre Con el Polo Contrario Para la Resistencia Tres Esta Si tiene Conexión Directa Al positivo De la Batería Pero Al negativo No Porque Aquí En Medio Del Camino Está La Resistencia Dos Este También Es un Ejemplo De Circuito Mixto Los Casos Ya Definidos Son En Serie Y El Paralelo Y Entonces Ahora Tenemos El Mixto ¿Qué Ocurre Con Los Circuitos Mixtos? Pues Que El Comportamiento En Tanto A Distribución De Corrientes En Tanto A Distribución De Voltaje Va A Ser Un Intermedio Una Combinación De Series Y Paralelos Mientras Que Para Conexión En Serie Y Conexión En Paralelo Vamos A Tener Unas Características Bien Definidas Si Estamos Hablando De Tres Resistencias Idénticas Conectadas A Una Batería En En Caso Se Ha Conectado En Serie Y En Este Caso Estas Otras Tres Resistencias Se Han Conectado En Paralelo Hablando De Que Son Las Mismas Resistencias Con Los Mismos Valores Todos Acá Están En Serie Y Acá Están En Paralelo Aquí Es Representado Cómo Es El Comportamiento De La Intensidad De Corriente Eléctrica Resulta Que En El Con La Intensidad De Corriente Total Que Tenemos En Un Circuito Paralelo En Serie Es Débil Desde El Principio Y Es La Misma Que Recorre Todos Los Elementos Del Circuito Pero Es Débil Todo El Tiempo Mientras Que En Paralelo Tenemos Una Intensidad De Corriente Más Fuerte De Mayor Valor Solo Que Cuando Llega A Esas Ramificaciones A Esos Diferentes Caminos Pues Se Tiene Que Repartir Entonces Se Reparte En Cuantos Caminos Encuentre Pero Finalmente En El Punto Donde Llegan Todos Vuelven Y Se Unen Se Suman Y La Corriente Total Es Fuerte Es Más Fuerte Que La De Circuito En Serie Hablando De Que Tenemos Los Mismos Elementos Conectados Y ¿Por Qué Ocurre Esto? Ocurre Porque El Circuito En Serie Es Más Resistencia Sus Resistencias Al estar Conectadas En Este Orden Se Suman Nos Da Una Resistencia Total Mayor Mientras Que El Circuito En Paralelo Es Menos Resistivo Esta Forma De Conexión Nos Permite Una Resistencia Total Del Circuito Que Es Más Pequeña Recordemos Que La Resistencia Y La Intensidad De Corriente Son Inversas A Mayor Resistencia Menor Intensidad De Corriente A Menor Resistencia Mayor Intensidad De Corriente Ahora Si Volviendo Al ejercicio Se Requiere Un Circuito Que Permita El Menor Flujo De Corriente Eléctrica Queremos Que En Ese Circuito El Valor De Intensidad De Corriente Eléctrica Sea El Menor Posible Y ¿Cómo Podemos Lograr Eso En Un Circuito De Mayor Resistencia Y aquí Nos está Diciendo Que Se Sabe Que El Circuito En Paralelo Es El Menor Resistivo Entonces Si El Paralelo Es El Menor Resistivo Y Por Tanto El Que Permite Mayor Intensidad De Corriente El Ser El 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 Ser El Ser Terminamos En Nuestra Sesión De Hoy Nos Vemos En Una Próxima Oportunidad Nuestra Técnica Técnica Técnica